no mua ñe 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 pato hola pato hola pato señor pato señor pato hola pato dale un saludo pato señor pato señor pato señor pato ya 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 me doy la bienvenida ooo la ola sea a todos Bienvenidos a un nuevo video de Team Pato Con nuestro señor Pato Miren al señor Pato, es hermoso Anonymous, alejate por favor Señor Pato, ven para acá Hola señor Pato Hola señor Pato Hola señor Pato Bueno chiquillos, bienvenidos Vamos a estar jugando Hunger Games Porque no tenemos ni una wea más que jugar Sinceramente no sabemos jugar a otra cosa Ah, pero tranquilos Si pronto vamos a hacer otras cosas o no Dejame un mensaje, si hay alguien que vea esta wea Sinceramente déjame un servidor bueno Un servidor bueno wea Y tengan en cuenta que no somos premium wea Así que un servidor no premium wea Por favor, si ustedes le empiezan a dar like Si empiezan a suscribir Y no sé, más visitas Quizá no podemos comprar el original Y jugar The Walls y todas esas cosas Claro, lo puedo tirar ¿Cómo? Me dan a 4 Sale borrón y ¿Y a la esquina de siempre? A la esquina Ya ¿Cómo se encuentra compañero Petty? Bien, porque me peguen Me lo cagaban wea Quedate en vacío De la muerte wea De la muerte Cagón de la muerte Así que Año está en cuarentena Y usted compañero de Ronnie De ojos verdes Oh, soy hermoso Beautiful Y en verdad soy un negro de mierda Wea Estoy la raja Estoy la raja Pero estoy la raja Muy bien ¿Tú cachais mi raja, no? Si, este niño me da la raja Hola Petty Aquí te veo Ah, está compañero de Ronnie Al lado mío Hola Ronnie Hola Entonces tú se expuye Me cito la raja Me cito así Oh, 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 oh Así, bichis Oh, oh, oh Ronnie Dime Cuidado con este malo Que hayas parado Si Y pues está Llamado De ahí al negrito Mucho más Así que cabro Vamos a andar los tres juntos Hoy día sigue Los tres juntos Weón Ya Y los vamos a defender Y nos vamos a defender Y nos vamos a hacer una Ya feliz Y nos vamos a dar un besito Si 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 Ah ¿Puedo dejar otro mensaje? Sí, díganos amigo Si el chico fue el que le dio el dislike al video Si ves esta wea Lo juro que te irá a pegar a tu casa Chico Si fue el dislike Sus vacaciones Te irá a pegar Chico Si tú fuiste el dislike Yo me voy a guiar con tu juego weón Chico Ahora Espérate Tres segundos Corra Corre bichis No van a alcanzar nada Chabra mierda No alcance nada Cabros venga para atrás Para atrás Para atrás Para atrás Venga para acá Sí, sí, sí Venga para acá Sí, sí, sí Venga para acá Corre, 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 corre Corre, corre, corre Van bichis Van bichis ¿Cómo se llama? Cuidado con la lava, Ronny ¿La cagáis? ¿Llegáis y cagáis? Sinceramente No, sí sé Pues bueno, si estás puso Ya vamos, vamos Sígame, sígame, sígame Oye, pero espérenme Sube, sube, sube Sube, sube, sube que hay cofre que río Creo Ah, ah Quiero matar a este, quiero matar a este Pero si no se puede Toma ya ¿Lo mataste? Acá hay un cofre, acá hay un cofre Puta Está atrapado Tarawa, está muy lejos Oh 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 Oh, hijo de puta Hijo de puta Yo los tengo acá, ahora Se me arranco Puta Peti, ¿poriste? ¿Alte? ¿Quién? 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 Vamos a gritar Calma, vamos Aquí tengo Arco 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 Ya, deja un arco Y la manzana Ya Ya, saca la manzana Ah, la manzana es la mía, esto te pica No, uh, ¿quién te está pegando? ¿No hay? Ya, ah, bitch Vamos, bitch ¿Dónde estáis? Rony, siga el Rony Rony está yéndose ya Ah, ahí está, ahí está Por acá Rony, tengo que los bloques abajo que se caen, se quedran ¿Se quedran? No, no, no No, no, si no hay bloqueas Ya, Peti, Sapea, no Sí, cierro Ticho, tu madre, rocha De hecho A tosto negro, vete a tosto negro, a lo hio negro Ya, metamos a lo hio negro Uhhh, casi me caigo la lava Hay un cofre, búscalo, hay un cofre ¿Quién? Izquierda Izquierda Izquierda? Izquierda Izquierda Izquierda, ¿ahí ahí? Ya ahí tenís flechas Flecha, dame una flecha Sigan en este camino, ¿sabera? Segué derecho Ya sé, aquí ya se han de estar los cofres Quiero un parque Segué derecho Ya, eh Cabro, hoy día nos juntamos con los muchachos, ¿ah? Oli Estuvimos hablando un par de cosillas Había un cofre Espere, hay un cofre Eh, vamos a grabar juegos de Play 3 ¿En serio? ¿Otra vez? Sí, Ronnie, toma ¿Qué? Puta, estoy muy lejos Toma, toma, toma Ahí hay un cofre, cabro Saber, ahí justo el cofre Sí, sí, los coches Pan Toma, el cobre Putin Tiro, güey, qué excepción Póntela Ya, eh, así que Deditos arriba, pues cabros, deditos arriba Cada día vamos subiendo más la calidad Ah, ya, cachamos cómo grabar Cache, porque estos hijos de puta no me ayudan Pucha, que somos mancos, güey Rony quería hacer esto, mira Qué cosa Oh Deja hacerlo, va a ser difícil No, acá, si vos voláis, güey Pero no, es que está haciendo algo Y murió el tiro ¿No vos subís? ¿No vos subís? Se huyó No, qué mierda Es tan, güey, mi amigo Oh, ¿sabéis qué? Rony, mira, aquí hay muchos cofres Pero está lleno de monos, así que ten cuidado ¿Vos sabés qué? Ah Me llegó un balazo en la frente, güey ¿Cómo te llegó un balazo en la frente, güey? Tengo la mespinilla, güey Chuuuuu Rony, Rony Rony Ay, qué imbécil Cuidado por los monos, Korpay, Moshrof Hanamichi, Saluday Tengo espada de piedra, tengo pechera de iron Y tengo manzana de... La espada y la manzana eran mío, maldita sea No, no es esa manzana, si me encontré otra recién No, Pety Pety, salve a Messi vienen Los monitos esos Un negro en mi casa Hay un negro en mi casa No, Rony, no Rony, no, Rony Ay, un blanco en mi casa Rony No la cague, Rony Pero ya, es que yo... No, cofre ¿Pero ahora me estás robando todo, güey? ¿Puedes saber? ¿Un par de algo? Pero si... Ya, toma Ya, güey, quiero un par Dale un par al Rony Vamos, vamos, vamos Güey, que hacéis jugadores Ya, salgamos de aquí que nos van a empezar a atacar los monos Oye, pensáis que no estoy tirando flechitas No tenéis flechas, güey No se puede salir de aquí Se tiran con el segundo botón, amigo Por si acaso Si, 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 si Que no tengo flecha ahora, güey Usted es tonto, güey, viejo Ya, vamos, vamos, no vamos Que han empezado a salir los monos Salda ahí Ya, ok, esperame, esperame Ya, vamos Subamos, subamos, suba, suba, suba Que es para allá O por aquí venimos No, por aquí venimos Por aquí venimos No importa Bueno, a todo esto quería decirle algo a los espectadores ¿Cuál? 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 ¿Mi mamá? Tu mamá, mi mamá, tu papá, tu señor, el de Ya, ahí está, ya A eso, a eso Y mi perro Mi perro también sabe usar Tu perro hipster Mi perro es super hipster, güey Room of all mystery ¿Qué de aquí? Espérate, Saedra, ¿dónde te fuiste, güey? Oh, mira, ¿dónde estoy? No se separen, güey Pero Saedra se fue, po Por Saedra, güey Mira, ¿dónde estoy, güey? Güey, güey, ¿dónde se fue esto? ¡Alguien murió! ¡Aureon murió! ¡Se cayó en la lava! Ajá, eres imbécil Saedra, ¿dónde te fuiste, güey? No sé Pobre tío Pobre tío Ni nada Saedra, ¿quién estuvo aquí? Te fuiste a la derecha, ¿cierto? Por diamón No puedo sacar esto de diamante ni nada, güey Puta, ¿qué? Si no te sirve, güey Eh... No sé dónde estoy Oh, me asultaste, güey Hola Te iba a matar ¿Dargan de ahí, güey? ¿Por qué me pegaste? Ya salgamos de aquí ¿Qué gaites? Pero no hay aportación, güey No voy a lo pelear, güey No voy a lo pelear Ya, pues, si vamos a ir a pelear Alegas cinco jugadores, lo hacemos Lo hacemos Sí, claro Vamos Estábamos por ahí mismo Mira Mira, 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 esto, güey ¿Qué? Tiene una espada de... De hierro, güey, yo tengo una espada de madera y una bota, güey ¿Tenís pechera? No Toma Puta el hueón tiene una pechera Yo no te la había dado No lo había dicho No lo había Una túnica de cuero Ya voy con mi arco por si llega en el gile Mira aquí hay un cofre Y nada Yo lo robé ¿Le spamea? Mira hay un hueón que está a la mierda Que no lo puedo abrir nunca Hay otro que está a la mierda Que no puedo abrir nunca Hay otro que va para Deathmatch ¿Va para Deathmatch? Si yo creo que lo puedo estar Esperi spoileame No sé dónde me metí ¿Te spoileo? ¿Te spoileo? No no spoile de Walking Dead Pues spoileame a dónde voy ¿Te spoileo? Nooo soy maricón El gobernador estaba muerto ¿Quién? Mira tengo pescado Ronnie tenís palito Eh si dame Sabes al lado tuyo hay un cofre weón Si si pero no tiene nada Eh Saedra ¿Dónde está ahí? Eh no sé Saedra por favor no está ahí Ronnie Ahí está Veo tu nombre Calmao Veo el nombre del Ronnie Aquí está Aquí está Aquí está Ahí está Ahí está ahí Dame, dame ¿Cómo se tira los palos? Saedra Ahí está El gobernador estaba muerto Ojo todo Si está muerto Si lo matan Pero yo pensé que estaba vivo Puta que listante weón Estaba muerto Estaba muerto Weón Weón Los telespectadores se están aburriendo esta mierda Pero weón Sígueme Salgan a pelear ¿Cómo? Que salgan a pelear Salgan a pelear A Iron que había por aquí Ya la encontré Olídalo Ah ya toco Si la gente La gente Bueno nuestra familia quiere Familia Mejor claro La familia Quiere que juguemos Ese modo juguiao creativo Tiro Simioscraft Callete No me callo Osea hacer Darse vuelta al juego prácticamente Darse vuelta al juego Darse casita Construir todo por nosotros Dejen un comentario Con un comentario basta Con un comentario Que digan Si cabros Si queremos Si cabros Oye una historia Cabros No se puede Y vamos a jugar Vamos a abrir el servidor Para jugar esa historia Si Ya saben Y si alguien quiere jugar Dejen su nombre Porque no lo vamos a aceptar Pero dejen su nombre Somos sinceros cabros No van a jugar con nosotros Pero no importa Dejen su nombre Pero no lo vamos a aceptar Oye disculpa Soy muy noob Para esto Me perdí Rony dónde está ahí? Toma 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 Tengo espada de Iron Y qué hago? ¿No necesitas la de piedra al Ronny? Rony Aléjate Corre a tu derecha Al tiro Ya Y te tiro la espada de piedra 5 segundos 4 en un punto de voto corre 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 alejate bien alejate el regreso del regreso con chetumar corre 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 saltando ha hecho un video que quiera flecha dejarte en el trasero que chotón pégate 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 si lo matamos vaya los dos juntos como una unidad fin 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 que no me están matando apuera que me están matando Corre esa jena nooo nos mataron correa corre 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 una de dos nooo chuuuu primera vez que le daban dos puntos a la vez machista yo tenía el pa de airo weon nooo ya acabé despedimos nos deja que se maten estos dos y nos despedimos No, vámonos, vámonos ¿Fue video cortito este? No, me decepcione Ahí ganó ese huevo, el huevo Yo lo quería matar, huevo ¿Por qué no me diste la espada de iron? Ya, si te vas a dar la espada de iron, huevo Oye, ¿y si jugamos otro? No, despidamos de la gente, huevo Si, la gente se aburre Ya, ahí están Ya, ahora sí Es como cuarto intento El programa El programa me ha brotado tres veces los videos Y Petty, déjate de saltar por favor Oye, pero, ¿quién viste? Sal de ahí, amigo, sal, sal, sal Oye, ¿quién viste? No, cambiamos, no, cambiamos, yo me cago Ya, y eso chiquillos Muchas gracias Manitos arriba, compartan Por favor, comenten, like, videos Hagan todas las cosas necesarias Por favor Tengo los dos seguidores Mira los dos seguidores, uh, uh Dile, uy, arriba, uy, me están hablando Resulta acusado, ven, no ven, no Suscribanse a nuestro canal Hola, Ronnie Uh, uh, ¿qué les gusta? Rony, despídase a la gente Rony, despídase a la gente Eh, a pesar de que me están acusando sexualmente por Minecraft Quiero decirles Es que muchas gracias por sus visitas Sus likes, comentarios Y también sus dislikes Nos enseñas cosas Y yo sé que a nadie le puede gustar todo, ¿no? Muchas gracias, cabros Sigan apoyando a estos A este trío de Bécile Que... Más de un... Más de una risa le vamos a sacar en algún video, ven Muchas gracias Rony, 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 mírame, mírame, mírame Que mierda acabas de decir Gracias Gracias ¿Qué mierda quisiste decir? Gracias Gracias, biches Me voy Ya, hijo de puta Petit, algo que decir? Eh... No, estoy enojado ¿Por qué? No, hasta que encuentre ese dislike, huevo Hasta que encuentre ese puto dislike Voy a jugar enojado siempre, huevo Fue el chico, huevo, fue el chico Ah, chico fudeado Ya, cabros Nos vemos en el próximo Visite el canal de este canal y... Cállate Muchos swagis Harto swagis Ya, cabros Cállate Nos vemos Deditos arriba Adiós Chao Uy Nyeee Nye 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 Tiene Nye 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 Bien.